Bueno, comienza el partido, Manfield Tormentos, dos contra dos Bueno Vamos a ver si era el coche Gol Pa' mi casa Vale, vale, bien, bien, bien Oh No Ay, amigo, amigo, amigo No traía turbo Oh, me cisco, me cisco Oh, me empujan, me empujan Oh, madre mía Me la puso, me la puso ahí Cuidado, cuidado, cuidado Pa' afuera, bien Gol, vámonos Esa es Vale, vale Sácala, sácala Gol, gol, gol Bien Uy Bueno, sirvió que te chocara un poquito Vale, vamos, vamos Bien Bueno, madre mía Es drible ese Es drible ese Es espectacular, eh Vale, gol Y el otro Bien Vale, el otro rival se los está comiendo Vale, bien Se van Se van Bien, bien, compañero Vale, ahora sí Ahora sí, compañero Vale, ahora sí me pongo serio Me pongo serio Me pongo serio Oh Bien Bien, bien, bien Ojo Bueno Bueno, bueno, bueno Joder No Vale, pa' afuera, pa' afuera Ese es gol Uy, al poste Al poste Vale, vamos Bueno Bueno, me la quita Me la quita Toma Vale Bien Uy, madre mía Y el golecito este Yo ya iba rematando No Uh Pero bueno Y ese rebote Ahí todo extraño No, 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 no Vale Vale, llévala Solo, solo, solo Vamos Bien Bien Vale Que buena jugada Que buena jugada Vale Ojito, ojito Que te casa Ojo que estamos los dos aquí Vale Vale, bien Bien, bien Defendido Bien defendido No Uh Oh, cuidadito Cuidadito Vale Vale, bien Salimos a favor Salimos a favor Vale Dale, vamos Ojo La reventada Bueno, me ayuda a llegar Me ayuda a llegar Joder 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 Vale Vale, tuya compañero Tuya Tuya Bien Vale Gol Gol No Joder Joder Vale Vale, tu compañero Bien, bien, bien Llévala Llévala Vale Me la quito Me la quito Vale Yo aguanto un poquillo Un poquillo Y ahora Vale, bien, bien Vale, bien Buena 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 Uff No Ay, no la puede tener Lo siento Culpa mía Culpa mía Que casi, ¿eh? Casi Vale Va para adentro esa Vale Vale, bien, bien, bien Compañero Estás aprendiendo Estás aprendiendo A tirar por las paredes Buena, buena Para su casa Para su casa Para que vuelva Para que vuelva Bien Esto está ganado Está ganado Bien Uff Vamos, vamos Victoria del día Muy buena Muy buena Muy buena Buena Buena